Esta mañana las organizaciones que conformamos la Mesa por el Derecho a Defender Derecho hemos hecho un llamado público a la Asamblea Legislativa a efecto de que se apruebe a la brevedad posible la propuesta de ley para personas defensoras de derechos humanos que desde el año 2018, como Mesa por el Derecho a Defender Derecho, le presentamos a la Asamblea Legislativa y que hasta el momento no ha sido aprobada por este órgano de Estado. Bueno, esta iniciativa la estamos realizando en coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos quien también se suma al llamado que hacemos como Mesa y en esa lógica estamos pidiendo a la Comisión de la Asamblea Legislativa de Justicia y Derechos Humanos que realice el dictamen favorable a efecto de que este pueda elevarse al Pleno de la Asamblea Legislativa y que ahí se aprueben los contenidos de esta propuesta de ley que nosotros estamos promoviendo y que hacemos la aclaración no es una ley que va para proteger únicamente a personas que formamos parte de las organizaciones de sociedad civil, las ONG sino que es una propuesta de ley que reconoce la labor de defensa de derechos humanos. En ese sentido, no solo quienes trabajamos y nos dedicamos constantemente a esta labor de defensa estaríamos protegidos con esta propuesta de ley, sino que también a aquellas personas que eventualmente defienden y procuran un derecho humano. En ese sentido, hacemos este llamado a la Asamblea Legislativa a efecto de que a la brevedad posible apruebe antes de que termine esta legislatura, es una deuda que tienen con la población salvadoreña, es un compromiso que asumieron con las organizaciones de sociedad civil y con la población salvadoreña a efecto de aprobar este marco normativo. De igual forma, estamos haciendo el llamado al Presidente de la República para que una vez tenga los contenidos de esta propuesta de ley que le haya remitido la Asamblea Legislativa pues si tiene observaciones tiene la facultad para poder hacer observaciones pero que no vete este marco normativo que sea congruente con el discurso de defensa y respeto a los derechos humanos que ha hecho público y que sancione este marco normativo que estaríamos esperando tanto como Mesa como Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos con quien hemos coordinado esta iniciativa que la Comisión llame a la brevedad posible que no termine esta legislatura sin que se aprueben estos contenidos de esta propuesta de ley.